Bueno, aquí nuestra amiga nos pregunta qué me refiero con diosa sexual sobre un video que hice que se me fue viral, lo puedes buscar aquí en mi TikTok sobre cómo se siente penetrar en amor a una diosa sexual y muchas personas me preguntaron, Derek, súper cool, te tiraste por una chorrera, se veía espectacular pero a qué te refieres con una diosa sexual, bueno, a esto me refiero, una diosa sexual igual que un dios sexual es simplemente un ser humano que alcanzó un estado de supremacía sexual en el que trascendió muchas cosas que los que yo me refiero como bestias sexuales no han trascendido por ejemplo, una diosa sexual ya no se regala, ya no necesita de un hombre para sentirse bien con ella misma una diosa sexual es multiorgásmica, no solamente puede tener orgasmo, lo cual la mayoría, no la mayoría, pero muchas mujeres no pueden sino que no solamente se conservan con un solo orgasmo, sino que son multiorgásmicas las diosas sexuales saben cómo satisfacer a su pareja saben las ciencias de hacerle el amor a un hombre, saben las ciencias de hacerle el amor a una mujer en caso de que sean lesbianas las diosas sexuales, una mujer que comprende el poder de volverse espíritu porque de volverse materia ya lo saben, naturalmente la mujer siempre incorpora el espíritu, incorpora la vibración esa es la naturaleza de la mujer, la mujer viene de materia, mamá materia, el mundo físico material sin embargo el hero's journey o como mi esposa me diría, no el hero no, el heroine, el viaje de la heroína en este caso a nivel mito psicológico y espiritual es que la mujer tiene que aprender entonces a volverse espíritu pasar de lo material a lo espiritual, así que eso es algo que la diosa sexual hace puede convertir el sexo en lenguaje, puede convertir lo abstracto en lo material, puede ser artista la diosa sexual no hace el amor, la diosa sexual hace el arte de hacer el amor mira que muy diferente es esto así que una combinación de esas características es a lo que yo me refiero, una diosa sexual ahora quiero que la comunidad de amantes me diga ¿qué para ti significa ser una diosa sexual? déjamelo saber en los comentarios, haz un video con este tema y todo esto yo lo voy a estar recopilando y transfiriendo en mi nuevo libro que sale muy pronto llamado Bestias vs Dioses, la guerra por tu supremacía sexual así que diosas sexuales, nos vemos en la próxima